¡Fuerte! Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. A empezar, creo que siempre jugué con tu amor hasta el final. Y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, que no da miedo. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!